¡Ay, Blanagan, la que se nos viene encima! Yo con estos pelos, no tengas celos, ¿qué hay pa' los dos? Aquel rubito de piel fucsia me lo pido para mí Y el de los cuernos de bisonte te lo quedas para ti Fíjate, Smith, cómo son los que van en taparrabos Jesús, qué bravos, hoy cómo están Solo pensar que me van a cortar la cabellera Con la tijera o el tomahawk Me hace feliz, me pone a cien Y el corazón me hace tilín La pena es que no me he zurcido las carreras del blue jean Perfúmame con Chanel, por favor, menuda peste La del oeste, jolín, qué olor Sus coloreces indican que van a entrar en liza Oh, qué paliza Les voy a dar Los cabras locas son así Fuman la pipa de la paz Yo por una buena pipa cabaría en Alcatraz Ya están aquí, qué ilusión Ya los vi los cabras locas Los cabras locas La 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 Uy, 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 que ya están aquí La 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 Dios mío, Montier La 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 Ay, Granagan, cómo me ponen estos chicos Bueno, tú también Dale, dale Que viene otro manorrito Dale al ukelele Uke uke, ukelele Uy, cómo está ese indio Que rubio Uke uke, ukelele Ukelele, bueno Ay, ay, ay Lanagan, nos vamos para el oeste Definitivo Esto del oeste me está matando Uke, güisen, nos vamos para el oeste Uke, ukelele